Oye, que quinta, quinta víctima de Vicente Fernández, en exclusiva, la tenemos, señores, otra víctima más del baboso de Vicente Fernández, lo siento, pero eso es babosería, lamentamos que la familia no lo haya cuidado, miren, es otra chica que nos mandó en el pleno pecho, en el pleno corazón de esta muchachita. Es el hombro, es el hombro, es el hombro, es el hombro, no, porque tiene el hombro caído, viste cuando dice tienes el hombro caído, tiene el hombro en el pecho, vean ustedes como se ve bien jovencita, que triste, imagínate la mamá que se ve, o la abuelita que está ahí al lado, que llevas a tus hijitas para que conozcan a su ídolo y tú por el rancho, y luego ven estas fotos, ojo, ahorita que le hice, por lo que le dijo baboso, yo respeto tu opinión, no me vayan a decir que lo estoy defendiendo, porque para nada, o sea, yo entiendo, para la gente que nos está atacando ahorita en redes de que es el máximo ídolo, que cómo estamos, o sea, mucha gente se sintió ayer ofendida por la parodia que hicimos, a ver, son personas públicas, y esto no tiene justificación alguna, señor Vicente. Mira, la entrevista, mucha gente está diciendo que lejos de ayudarle. La hondió. Entonces, este, como yo como mujer siempre les he dicho que cuando una mujer salga a denunciar, no importa, fíjate, hay un museo que, porque mucha gente dice, ay, pues cómo andabas vestida, que tú lo provocas. En un museo sacaron, están exhibiendo prendas de cómo iban vestidas víctimas en el momento de su, de que sufrieron esto. Y sabes que todo es así como camisetas, o sea, largas, o sea, no se ve ahí como yo que ando ahorita de chiquirruca con mi linfalda. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que para que se lleve a cabo una situación, una tragedia de esto, lo único que se necesita no es la ropa, es un hombre malintencionado. No puedo decir la palabra, pero un ya sabe. Pero a ver, Elisa, vamos a hablar de algo que es ciencia. Vieron que a veces los abuelos se ponen de mal humor y te dicen cosas feas y te contestan mal, y las abuelitas también. Bien, ¿qué pasa? Cuando vos vas envejeciendo, hay una glándula en el cerebro que te desinhibe y sos emocionalmente inestable. Entonces, a veces los abuelos dicen cosas duras o te contestan mal porque ya no tienen el filtro de la diplomacia. Vicente Fernández ya es un señor mayor, un viejito, que ya no tiene inhibición a tocar lo que él quiera tocar. Eso es la familia que lo tiene que cuidar. Con tanto dinero que tienen, pónganle un publicista que lo cuide. Si hace un evento público, tiene que tener un publicista. Por eso es un evento público. Pero no lo dejen solo al señor, porque ya es un viejito que está desinhibido. Científicamente, en el cerebro está desinhibido. Por eso él no siente culpa. Él no siente culpa. Él está como un niño. Los abuelitos se vuelven como niños. Lamentablemente envejecemos como nacemos. Entonces, cuídenlo. Si lo quieren como artista, cuídenlo. Está desinhibido. Fíjense que ahorita que estás dando la explicación científica, por eso tú eres tan bocón. Por eso yo digo lo que pienso. Exactamente, como ya cumplió sus 76 años, ya no tiene ningún tipo de inhibición. Séptima víctima. Pero mirá qué linda que estoy. Parezco Mónica Novera. A ver, otra foto más, mi querido. La verdad que la caracterización de Elisa estaba muy buena. Ay, también la tuya. Vean los ojos así todos pelados, así como que me tocó. Ay, Dios. Bueno, pues ahí les va que Paquita, la del barrio, como ayer habíamos dicho, de toda esta ola de personalidades, de artistas que se están lanzando a la política. Y se acuerdan que ayer comentamos que luego ni siquiera les saben y que tienen personas detrás, pues que ellos nada más son el parapeto para poder jalar gente, votos, y que hay personas que ni siquiera conocemos su manera de pensar y de manejar las cosas que hacen el trabajo. Pues así mismo lo dijo Paquita, la del barrio. Ayer fue la inauguración donde tanto rata de dos patas. Exactamente. Se inscribió muy bien mi guarito. Y vamos a escucharla de sus propios labios. No voy a tomar mal nada. Estoy aquí por amor, porque así me nace. Y espero, yo no sé a quien vengo, que me entendieron. Yo solo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a cómo manejar este asunto. Así es que les agradezco mucho a todos de la prensa, a todos y a todos mis compañeros que... Bueno, qué bueno que no sabes a qué venís. No, pero eso está muy delicado, Paquita, porque tú no sabes realmente si... Espero que conozcas bien a esta gente de tu partido, porque si no sabes a qué vas, cómo te atreves a candidatearte, si no sabes cómo vas a poder ayudar a la sociedad. A la comunidad. O sea, cuáles son los reglamentos. O sea, no puedes confiar a ciegas en gente. Que usen tu imagen. Claro, porque qué tal si, por ejemplo, ya estando ahí, alguna situación te llegas a dar cuenta y no estás de acuerdo. Y la verdad que esto es muy delicado. Yo entiendo que ahorita todos, pues, el Buki también salió que ya está vendiendo, no sé qué, aparte del hotel. Todos están buscando de qué manera hacer dinero, pero no... Ah, un café está vendiendo el Buki. No puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque, digo, entendemos, todos necesitamos dinero en este momento, pero no está bien que se presten los artistas. Es mi punto de vista. Pero mira, en última hora, Daniel Bisonio se va a presentar también en un cargo político, Elisa, alcalde de la Zona Rosa, porque él sabe mucho de los hoteles que se rentan para tener sexo extremo. Y para también, para saber cómo enganchar a los chiquitos, innecesaria la palabra, pero a las 5 o 6 de la mañana, cuando los chiquitos están borrachos, cómo agarrarlos con la camioneta, todo ese tipo de cosas que hay que saber. Pero fíjense aquí, un llamado para todos estos partidos, los que ya existen y que quieren tomar credibilidad, votos. Infórmense primero en estas personalidades. Yo sé que ustedes no se dedican al chisme, pero si van a tomar personalidades, chequen el background. Porque, o sea, en este momento no es el mejor momento de Bisonio. Fíjense, ¿cómo están candidateándolo para un voto popular cuando él al pueblo? ¿Cómo nos trato? Que dijo que eran unos, así como si fuera un chuzma. O sea, a ver, uno más uno son dos. Échenle también ustedes ganas a investigar a la gente que están candidateando. O sea, no puede ser posible que una Paquita de la del Bayor tan famosa, ahí en la plena inauguración, que se inscribió, les diga que no sabe. O sea, aparte prepárenlo, si van a estar haciendo eso. Paquita fue un desastre en su economía. Ella, todos los contratos que hizo con la diquera, se la chingó. O sea, pobre Paquita, le robaron un montón de dinero. Así que acá te van a robar un montón. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.